Yo lo estoy instruyendo en música de antaño, porque como él es cantante, muy buen músico, le estoy contando de la cantante Cristal. Ah, sí, Cristal, 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 mira, pero oye, que ha sido de Cristal, que padre, que bueno, porque de eso se trata, de poder compartir la cultura de una generación a otra. Si hacemos un match entre las nuevas generaciones y las medianonas, las medianonas y las muy grandes, pues puede ser algo muy padre como cultura general, ¿no? Exactamente, como todos sabemos, Cristal fue ganadora de Loti en 1981 con ese tema de Suavemente, que todo mundo lo conocemos. Posteriormente, pues ella siguió en la música, por ahí en la serie de Gloria Trevi, en la de Ella Soy Yo, se habla de la cantante Cristal, porque tuvo relación con... Es que Sergio Andrade fue manager de ella. No, fue su creador y Sergio Andrade fue el creador de este éxito. Sergio la descubrió, pero menos mal no estuvo dentro del clan. No dentro del clan, pero vean la serie de Ella Soy Yo, porque ahí pueden ver lo que vivió ella con el productor. Ay, también. Exactamente, tiene su historia. Que le mando besos a mi querida Carlita Estrada, porque la verdad, una maravillosa productora, y no dejó ningún alfiler suelto. ¿Y quieres saber qué fue, Cristal? ¿Qué fue? Actualmente vive en Acapulco, Guerrero, y ella después de que terminó toda su carrera de cantante y que se retiró, se dedicó al deporte. ¡Mira! Así como lo escuchas, y ha representado a México en Juegos Paralímpicos. ¿Pero en qué? Ella es de atletismo. Ah, muy bien. En la disciplina de maratones y atletismo, y ha traído medallas a México. ¡Guau! Una ganadora, fíjate, en la música y ahora deportiva. Actualmente, ella se casó con el director del comité de los Juegos Paralímpicos, Marcy, orientados a los invidentes. Ajá. Y está casada con él, vive en Acapulco, Guerrero, y sigue en esta onda del deporte, en los Juegos Paralímpicos. Y además, tiene una asociación en la que ella ayuda a niños invidentes a que se incursionen en la música y el deporte. ¡Mira! ¡Qué bonito que se deshace! Saludos a Cristal, donde quiera que ande, que le lleguen nuestros saludos, nuestras buenas vibras y, por supuesto, nuestros mejores deseos. Que siga, que eso es lo mejor, que haya dejado huella en la cantada. En la música. En la música. Les trajo ese triunfo a México en el Oti. No solamente en la música, ahora también en el deporte. ¡Qué bárbara de aplausos!